Música Señores muy buenos días, muy buenos días República Dominicana, muy buenos días Este es el periodista TV, yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista, lunes 3 de febrero del año 2020 Dice un amigo mío que rápido ver el año, ya se sienten las navidades dice él Ya se sienten las navidades señores Miren, este fin de semana muy activo en materia de política, en materia de acontecimientos internacionales Especialmente el coronavirus, en materia de delincuencia O sea, los que tienen sus trabajos activos no tienen ningún tipo de descanso señores Vamos a presentarles nuestra frase célebre de este día Que es de María Montessori La frase célebre, Manauri El niño guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente con alegría para construir al hombre Nosotros educadores solo podemos ayudar, así daremos testimonio del nacimiento del nuevo hombre Y así daremos testimonio del hombre nuestro María Montessori Miren señores, ustedes saben que yo he estado como la gallina tuerta con este tema del coronavirus Y miro para acá, y miro para allá, porque es que la gallina tuerta la mantiene un solo ojo Y tiene que mirar para todos los lados, para ver que hay en cada sitio Y yo les he dicho a ustedes que a mi me sorprende que cuando comenzó el coronavirus En una ciudad de Wuhan, China China cuando solamente dice que se reportaban 200 y algo de infectados Y quizá habían muerto 3 o 4 personas como consecuencia del coronavirus Decidió poner en cuarentena una ciudad de 11 millones de habitantes Y yo decía, bueno, pero 11 millones de habitantes es un país como República Dominicana Pero hay otros países que lo que tienen son 3 o 4 millones de habitantes Ustedes sabían, Uruguay, o creo que Paraguay, en Costa Rica por ejemplo Lo que hay son menos de 5 millones de habitantes Y yo decía, bueno, eso es poner un país en cuarentena prácticamente Porque Wuhan, aunque territorialmente es más pequeño que la República Dominicana Tiene 8 mil y pico de kilómetros cuadrados Nosotros 44 mil y pico de kilómetros cuadrados Pero Wuhan tiene 11 millones de habitantes Y yo necesariamente tenía que decir que algo estaba pasando Algo no está claro en eso Y yo no sé si hay un arreglo montado que circulan en las redes sociales Imágenes, que aclaro Imágenes no confirmadas Aclaro de nuevo Imágenes no confirmadas Donde en un tren Donde en un área como de circulación de personas Se ven hombres y mujeres tirados en el suelo Disque muertos Disque muertos Como consecuencia del coronavirus Disque muertos Dicen eso Cosa que yo no entiendo Y alguien tendrá que explicarlo Pero como en redes sociales se usa mucho el Fetch New O sea La información mentirosa Para Con fines dañinos Uno no sabe qué creer Porque esa información no ha sido confirmada Pues bien Marcos Espinal El director de enfermedades transmisibles Y determinantes ambientales de la OPS Que es un experto Dice que el coronavirus es un caso serio Es un caso serio Dice el señores Y para eso En definitiva Yo creo que se va acercando A la preocupación Que nosotros tenemos Sobre Esta enfermedad Que ya La OPS La Oficina Mundial De la Salud Declaró De interés mundial O sea Está pidiendo A todos los países del mundo Que pongan De su parte Para evitar La propagación De esta enfermedad Que han querido ocultar A los fines De quizás No provocar Un caos Un caos Ahí está Manavri Te envía la imagen Del doctor Marcos Espinal Pero que me la ponga en pantalla Por favor Marcos Espinal Ahí la tienes Pues miren La declaratura de emergencia De salud pública De importancia internacional Emitida por la Oficina Mundial de la Salud En torno Al nuevo coronavirus Detectado en China En China Significa que el problema Es serio E inusual O inesperado Y tiene implicaciones De salud Pública Que van más allá De la frontera Del estado Afectado Y requiere atención Internacional inmediata Esto no deja excusas Para que los países No implementen Las acciones Recomendadas Ya que la declaración Confirma El riesgo Alto Para todo el mundo Y el énfasis De las naciones Debe estar Concentrado Reducir infecciones Humanas Prevención De la transmisión Secundaria Diseminación Internacional Y contribuir A la respuesta A través De una colaboración Multinacional Multisectorial Las explicaciones Sobre la declaratoria Emitida Este jueves Por la OMS A raíz De la expansión A diversos países Del caso Coronavirus 2019 NCOV Detectado En diciembre Pasado En Guanchina Fueron Dadas Por el director De enfermedades Transmisibles Y determinantes Ambientales De la organización Panamericana De la salud En Washington El doctor Marco Espinal A quien ustedes Están viendo En pantalla Señores Entonces En definitiva Mis amigos Televidentes En definitiva Yo pienso Que en la medida En que vayan pasando Los días En la medida En que se vayan Incrementando Los casos Del coronavirus Y que Ahora mismo Se estén dando Informaciones Específicas De 360 personas Muertas Ya En China Yo creo que Se irá dando Más claridad Sobre esta situación Del coronavirus En nuestro El país En país Y en todos Los países Del mundo Porque yo Insisto No es nada Normal Que Inmediatamente Pongan en cuarentena A 11 millones De habitantes Y creo que La cuarentena Se extendió A una provincia Cercana a Juan Que esa si tiene 20 millones De habitantes Estamos hablando De más de 30 millones De habitantes Que están en cuarentena Señores ¿Ves? Y las autoridades Yo pienso Aquí en República Dominicana Deben prestarle Atención Señores Mucha atención A este tema Porque ¿Cómo les digo? ¿Qué les digo? Si a nosotros Nos agarra Una epidemia De esta enfermedad En este país Que Dios nos agarre Confesado Porque China Es un país De primer mundo China es una potencia Mundial Cuando decimos potencia Estamos hablando De que este país Tiene Una economía fuerte Robusta Que ha invertido Mucho en ciencia Y en ciencias Médicas Cuando un país Cuando un país Como este Dicen Vamos a construir Un hospital Para atender A 11 millones De habitantes En caso de que Se han afectado Porque es un país Poderoso Y ustedes Vieron las imágenes Cuando comenzaron Que se dio Cuántas Retroacabadoras A hacer Las zanjas Y déjenme decirle Que ya prácticamente Está casi terminado El hospital De Juan Para atender Personas Con el coronavirus Entonces Aquí las autoridades Los que no tienen Que estar en política Que se pongan En el tema De la salud pública A resolver eso Al ministro De salud pública Al director De los servicios De salud También Que también Tiene que ver Con eso A todo organismo Que tenga que ver Con seguridad De la salud En este país Tiene que prestar Muchísima atención Señores Tanto es la alarma Tanto es la alarma Que hay con este tema Que Se corrió La voz De que un avión Con supuestos Infectados De El coronavirus Aterrizó En República Dominicana Y no se le permitió A su pasajero Descender Por lo que Supuestamente Tuvo El avión Que Ascender de nuevo Y descender en Haití Pero Esto ha sido De Desmentido Por Alejandro Herrera Que es el director Del Instituto Dominicano De Aviación Al IDAC ¿Verdad? Pero para que usted Vean cómo se mueven Los Los fake news Las mentiras Señores Es terrible El Instituto Dominicano De Aviación Civil Explicó que En coordinación Con el Ministerio De Salud Pública Y otras autoridades Del Ramo Autorizó El aterrizaje De una aeronave Matrícula MCSIHD Volando desde Islandia Con destino A Bermudas Donde Dado que La aeronave En cuestión Solicitaba Abastecer combustible Que ya estaba En el límite La explicación Sobre el acontecido La ofreció El propio director Del IDAC Alejandro Herrera En una nota Que dirigió A los medios De comunicación Que así solicitaron La razón De que se Publicó En principio Que la República Dominicana Había negado El aterrizaje Bueno, claro Hay una cosa Que se entiende Un viaje Desde Islandia Porque dije Islandia, verdad No está programado Para la República Dominicana Ustedes saben Que los vuelos Que van a entrar A la República Dominicana Por supuesto Porque son legales Ustedes saben Que hay otros vuelos Que van a entrar En carga Y despegan Como si esto fuera Su casa O su propio aeroporto Personal En las calles Y avenida De nuestro país Especialmente En el este Y para allá Para el sur Ese avión No estaba programado Para aterrizar Pide permiso Para aterrizar Y se activan Los protocolos Que tienen que ver Con eso Y uno de eso Es el tema De la salud pública Entonces se corrió La voz De que se había impedido O se había negado Su aterrizaje Porque supuestamente Habían personas Infectadas Con el coronavirus Pero que La alarma Es internacional Por eso digo Señores No estamos jugando Con una gripecita Cualquiera No estamos No están dando Las pinceladas De que miren Que tienen que cuidarse Que lavarse las manos Que ya donde hay casos detectados Que hay que usar una mascarilla Que la forma en que se transmite En contacto Persona a persona La saliva El aliento Los besos Etcétera Etcétera Se puede transmitir Y puede tener como consecuencia Que las personas mueran ¿Eh? O sea Yo pienso que En los próximos días Se irán dando más detalles Señores Más detalles De lo que realmente Está aconteciendo Con esta enfermedad Porque Hay que estar asustados Con esto Hay que tener miedo Por lo menos Cuando vino aquí La chiquincunya Que se convirtió Casi en una En una pandemia En el país Porque salió De varias provincias De epidemia Pandemia Casi me Yo fui afectado Por la chiquincunya Por lo menos Eso te daba duro Pero no te mataba O sea Tú no tenías riesgos reales De 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 perder la vida Por una enfermedad De ese tipo De ese tipo Porque Óigame Por Dios Por Dios Que Dios Nos libre Que Dios Nos agarre Confesado Porque Realmente Estamos en una situación Que yo insisto En que no nos han dicho Todo lo que tienen que decir Sobre el El coronavirus Miren Eh Señores Hoy vamos a tener Una Interesante Entrevista A Miguel Florentino Dentro de un rato Dentro de unos minutos Miguel Florentino Jiménez Ex-PLDista Un hombre que Desempeñó funciones Dentro de 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 los gobiernos Del PLD Especialmente En gobiernos De Leonel Fernández Y Duró un tiempo Trabajando En la oficina De ingenieros Y por el soledor Del estado Como director financiero Estuvo ahí Entonces él Cuando se produjo En la división Se fue con Leonel Fernández Y ahora Está aspirando A diputados Por Santo Domingo Norte Que es La zona El municipio Donde siempre Ha desarrollado Su quehacer político Él tiene Importantes Declaraciones Que da Así que yo Les invito A todos Ustedes Que estén Con nosotros Señores Y que no Se pierdan Esa interesantísima Entrevista Que vamos A compartir Con ustedes Nosotros vamos A hacer A continuación Una pausa Y regresamos En breve Con más Aquí En el periodista Con Edwin De la Cruz Señores Coop El club Impulsa Tu desarrollo En Coop El club Usted puede Conseguir Financiamiento Para su iglesia Préstamos Eclesiásticos Préstamos Para colegios Préstamos Agropecuarios Préstamos Para personas Incluso Con más De 65 Años De edad Préstamos Para comerciante Préstamos Para mejoras De vivienda Préstamos Para compra De equipos Y electrodomésticos Préstamos Para recuperación De crédito Préstamos Personales De consumo Cuentas De ahorro Certificado De depósito Fijo Y además Educación Financiera Así que Le invitamos A contactar A Coop El club Llamando Al 809 333 5273 Coop El club Al salir El sol El Fopet Con sigue Trabajando Con eficiencia Y transparencia Siendo solidario En el presente Con gastos médicos Funerarios Capacitación Y la construcción De nuestra casa De acogida Y centro Geriátrico En el Fopet Con ya son Más de 5.000 Pensionados Y aumentando Constructor Cumpliendo Con la ley 686 Garantizas El futuro De tu trabajador Y el desarrollo De la nación Fondo De pensiones De los trabajadores De la construcción Más que pensión Más carreteras Para que nuestro país Siga progresando 4.180 kilómetros De nuevas carreteras Más caminos Para transportar La producción Servicio de protección Y asistencia vial Carreteras Más seguras Gobierno de la República Dominicana Siete años Trabajando Para mejorar Tu vida Muchas gracias Por continuar Con El Periodista TV Yo soy El Periodista Miren señores La semana pasada El viernes pasado Mientras estamos En nuestro programa Nos percatamos Bueno al finalizar Que Daniel L. Ramírez Nos había hecho Una pregunta Sobre un tema Que él tiene interés Y que nosotros Con mucho gusto Podemos Opinar Dice ¿Qué opina Sobre el cobro De las cédulas De identidad? Miren Yo no sé Si se refiere Al tema De los duplicados De la cédula De la cédula De la identidad Pero O también Puedo pensar Que tal vez Quizás El negocio De la cédula Es gratis Usted Se hizo mayor De edad Va a buscar Su cédula Se le entregan Gratis Tengo entendido Que la segunda Que le den Es gratis También Le sale Una segunda Cédula gratis En caso De que usted La pierda Y eso Ese informe Se va quedando Ahí en el sistema Se va quedando Guardado Pero Ya para la tercera Usted tendría Que pagar Un impuesto Creo que de 500 pesos 500 pesos Tiene usted que pagar Por esa Y por la siguiente Ahora Señores Para esta temporada Las elecciones Para esta temporada Las elecciones Dan una especie De amnistía Y todo aquel Que no tenga Su cédula Puede ir a buscarla Y se la dan gratis Tengo entendido Que es así En este tiempo De las elecciones Fuera del proceso De las elecciones Usted tendrá Si ha consumido O si ha pedido Dos plásticos El primero y el segundo Tendría que pagar 500 pesos Por cada plástico Que le entreguen O sea Es una forma En que El Estado A través de la Junta Central Electoral Quiere poner control Para que la gente Cuide su documento Porque si fuera gratis Todo el tiempo La gente estaría Que me importa Que se pierda el documento Como hay por ahí Oficinas señores Miren yo he ido A A clínicas No a una ni dos A varias clínicas Usted sabe que En donde se trabaja Solicitando el documento Tu cédula La gente la entrega Y por alguna razón Se lo olvide y se va Y yo he visto Cantidades de cédulas Oiga Cantidades de cédulas Abandonadas Las razones No sé Algunos me han dicho En caso de que No que vinieron Dejaron la cédula La atendieron Y no pagaron Y para no pagarlo Fueron a A buscar su documento Porque A verle salía gratis O más barato Buscar otra cédula nueva Pero así Instituciones públicas Que para usted Hacer trámite Requiere cédula También hay Muchísimos documentos Yo siempre he dicho Aquí debiera crearse Un centro nacional De acopio Para esas cédulas Abandonadas Porque usted ve cédulas De años y años Ahí guardadas Entonces yo pienso Que en definitiva No Eh Lo de la cédula Está bien el cobro A partir De la norma Que tiene Que son dos Que son dos gratis Y después Si se le pierde Tendrá que pagar 500 pesos Como una forma de control Para que la gente No te haga Pando su documento Y En el proceso electoral Generalmente Entran duplicados De cédulas Completamente Completamente Gratis Miren En otro orden Yo quiero Hacerles a usted Un comentario Es de un periodista Que por supuesto Tiene mi solidaridad Por ser periodista Me refiero a Salvador Olmín Lo conozco No somos muy amigos Pero así que Nos saludamos Nosotros estamos Y tienen mi respeto También como periodista Salvador Olmín Se hizo eco De una denuncia Que se hizo En un medio Eh Digital Un medio De Youtube De las redes sociales Donde Quien inició con eso Hacía una denuncia Que implicaba La moral De la diputada Lucía Medina Sánchez Lucía Medina Sánchez Diputada Allá por San Juan de la Vagona Yo la conozco Personalmente Ella me Me recibió en su casa Yo almorcé En su casa Es una persona Muy Muy amable Muy sencilla Claro Con su carácter Su forma de ser Hermana El presidente Etcétera Etcétera Pero Salvador Olmín Hizo la siguiente Hizo esa denuncia Y yo lo voy a repetir Yo no me voy a hacer eco De algo que Que ya ha recibido Una condena Pero Salvador Olmín Vio esa denuncia Que estaba haciendo Otra persona Y él se la atribuyó De manera personal Y frente a las cámaras Como estrellas Dijo que ella Había hecho esto Esto Y esto Etcétera Oiga que pasa Hay una protección Para los periodistas Cuando hacemos denuncia Por ejemplo Yo puedo hablar De algo que implique La moral De mi camarón Camarón Porque está aquí Que implique su moral Pero si yo no tengo Las pruebas En mis manos En mis manos Que yo puedo decir Es así Yo no puedo hacer Yo no puedo hacer Una denuncia Que implique Un daño moral A esa persona Pero tampoco puedo Atribuirme Como si fuera A mí la declaración Que otra gente Hizo En contra De mi camarón No Yo tengo que decir Miren Fulanito de tal A través De un twitter A través De un video A través De una declaración En los medios De prensa Dijo Que mi camarón Fue tal cosa En ese momento Yo me estoy liberando De responsabilidad Y estoy atribuyendo A otra fuente Esa información A la cual pido Que se investigue Que se investigue Que no fue Lo que hizo Salvador Lamentablemente Eso no fue Lo que hizo Salvador Entonces Como consecuencia La diputada Lucía Medina Sánchez Demandó Ante los tribunales A este colega Nuestro Pasó por todas Las instancias Y llegó A la suprema Corte De justicia Donde Todo proceso Recibe El fuzgado Final La decisión final Bueno Ya de ahí Si acaso Irán Al tribunal Constitucional Y ahí quizá Vayan al tribunal Constitucional Si Se lo entiende Y parece Y parece que No llegaron En un momento A ningún entendimiento Con el cuerpo Un asunto De disculpas Pero la segunda Sala De la suprema Corte de justicia Condenó Al comunicador Salvador Olguín Y oiga Le voy a decir Ahora Para que ustedes vean A que monto A que monto Fue condenado Salvador Olguín Por Lo que yo A grosso modo Acabo de explicarle Que nosotros Por Por el ejercicio Que hacemos Estamos siempre Siguiendo este caso De todo lo que Tiene que ver Con periodistas Porque Claro Cuando hay que Respaldarnos Nos respaldamos Pero también Cuando entendemos Que se comete En un error Hay que decir Roman Abre Te enviáis la fotografía Donde aparece Salvador Olguín Y Lucía Medina Sánchez Para que lo pongan En pantalla Por favor Miren La sentencia emitida Por la corte de apelación Como la sentencia De la segunda sala De la suprema Corte de justicia Establecen Que ha quedado Claro Y fuera de todas Dudas La intención Del imputado Salvador Olguín En atentar Contra el honor De la recorrida También establece También establece Que La segunda sala De la suprema Corte de justicia Se ha podido comprobar La responsabilidad penal Del imputado En el hecho Endilgado Tanto la sentencia Emitida por el tribunal De primer grado Como por la Emitida por el tribunal De segundo Carrado El dispositivo De la sentencia Se refiere también A lo establecido En el tribunal Constitucional Sobre el ejercicio Fundamental Y a la libertad De expresión Y difusión Del pensamiento En ese sentido El alto tribunal Estima Que para garantizar El orden jurídico Y una pacífica Convivencia El umbral De dichos derechos Debe limitarse A que su Difusión No se encuentre Impregnada De frases obscenas Expresiones Nudiosas E insultantes Como consecuencia Como consecuencia El tribunal Superior La suprema Corte de justicia Condenó A Salvador Al pago De 5 millones De pesos A favor De Lucía Medina Por difamación Es una pena Es una pena Que esto haya Acontecido Porque en definitiva No queremos ver A ningún periodista Pasando por esto Hay otro periodista Que está en una causa Similar Por difamación Que es en Santiago Los Caballeros Que hizo una denuncia En contra de La vicepresidenta De la república Doña Margarita Cedeño De Fernández Está en este proceso Que todavía No creo que haya terminado No recuerdo Que lo haya visto Terminable Y que se haya emitido En la sentencia final Pero si En las instancias El que hizo la denuncia Que no recuerdo Ahora su nombre Fue condenado Fue condenado Al pago De un millón De pesos Que sería donado Dijo la vicepresidenta En ese caso También se La vicepresidenta Entendió Que se atentaba A su honor Con la denuncia Que había hecho Precisamente En un proceso electoral En un proceso electoral Pero Yo invito A A los periodistas Y a aquellos Que no son periodistas Sino que son comunicadores Porque he visto Muchísimos errores De este tipo Y yo particularmente He tenido que llamar A algunos Y decirles Miren Tienen que tener cuidado Con la declaración Que usted está diciendo Porque usted está afirmando Que esta persona Hizo algo malo Y como consecuencia Usted puede ser sometido A la acción de la justicia Yo lo he hecho Especialmente En diarios digitales Ustedes creen Muchos comunicadores creen Muchos engañados A comunicadores Y otros Engañados a periodistas Que no lo son Pero que están en los medios Y que tienen páginas digitales Piensan Que si ellos hacen La denuncia por ahí Y le escriben Ellos no son pasibles De ser dematados Le voy a dar un ejemplo No recuerdo los nombres Bueno Creo que el actual senador De San José de Ocoa Que no recuerdo su nombre Sintió Que su honor Había sido afectado Estoy hablando ya de En el cuatrinio En el año 2006 2010 Si no me equivoco Déjenme ver si encuentro Aquí rápidamente el nombre Se sintió Ofendido Porque un colega nuestro Un periodista Que también cubrió La fuente Del Congreso Nacional Él publicó Un periódico pequeño Ahí Para difusión Dentro de San José de Ocoa Y en lo que él escribió En contra de este senador Promocó Su sensibilidad Y dijo que Estaba siendo difamado Efectivamente Lo sometió a la acción De la justicia Cuando él me contó Que él estaba En ese proceso Estoy hablando De ese cuatrinio 2006-2010 Cuando él me contó Que él estaba En ese proceso Y le dije Bueno Búsquete un buen abogado Porque Si lo imprimiste Se convirtió En difusión A través de un medio De comunicación Impreso Y por ende Aunque lo lean Tres gatos Es un mensaje Masivo Eso fue durante La gestión De Pedro Alegría En ese cuatrinio Que por cierto Es el ador actualmente Pedro Alegría Y Pedro Alegría Lo sometió A la acción De la justicia Y le ganó El caso Y fue condenado Pero en este caso Pedro Alegría Le perdonó La sanción Económica Y pidió Que sea condenado A algo Simbólico Pero lo que quiero Decir con esto Es que los que están En diferentes medios De comunicación Especialmente En esta red Infinita Y grandiosa De la De la internet Redes sociales Y todo eso Ustedes pueden ser Pasibles Y ser sometidos A la acción De la justicia Para que respondan Por algún tipo De agravio De algún tipo De difamación Cuando una persona Se sienta afectada Así que Manejense con cuidado Que esto no sirva Como una censura Para el ejercicio Periodístico Claro que no Pero cuando usted Lo ejerce Correctamente El periodismo Usted no puede Tener ningún Ningún temor En Señores En definitiva En definitiva Creo que fue El viernes Ya Después que nosotros Salimos de aquí Se reportó La muerte Déjenme Mírsela Manauri En un accidente De tránsito De seis personas Seis personas Existimos aquí Todavía el video Para que Manauri Lo pueda poner En pantalla Porque realmente Es un accidente Bastante Trágico Ok A esto lo estoy enviando Manauri Para que cuando podamos Descarguen Lo pongamos en pantalla Me avisen Como tenga visto Seis personas Cuatro hombres Dos mujeres De todos ellos La jovencita Estaba próxima A cumplir Dieciocho años Estaba prácticamente En dieciocho años Ahí en En esta zona De Alto Mayor Creo que fue En una curva Que está por allí Saliendo de Monteplata No recuerdo exactamente Hay una curva Muy fuerte Que era En un puente En un río Y ahí se volcó El carro Y cayeron Al río Y fallecieron Estas seis personas Lo más Lamentable De todo Señores Es que Cuando se estaba Socorriendo A esta persona Se encontraron Algunos Bienes Dinero Que habían sido Robados En Una banca Horas antes Ahí está en pantalla Señores Estos son los cuerpos Que fueron rescatados Por Las autoridades Por las autoridades En ese río Y ahí están sacando ya El último cuerpo Que era la joven De dieciocho años Entonces resulta Que cuando están Atendiendo eso Se dan cuenta De que reales Efectivamente Señores Eso que tienen ahí Unas baterías Inversores Dinero Y otras cosas Pertenecían ahí Y Se les atribuyó A ellos Haber cometido De atraco En una banca De lotería De esas zonas Que terrible Fue esto Señores Primero Algunos dirán Salieron de la calle Un grupo De delincuentes Que era lo que Yo les he comentado A ustedes Que cuando la sociedad Ve Que personas Que delinquen Que cometen actos Que ríen Contra las buenas costumbres Fallecen O mueren O matan Se alegran Más bien Son seres humanos Son seres humanos Y uno tiene que Que sentirse triste Pero son gente Que no andan Haciendo bien Ahora Lamentablemente Uno no sabe Oigan bien Quien cometió El hecho en si Si los seres O una parte Pero Si nada más Fue una parte Los otros Por andar Con malas juntillas Lamentablemente Dan El paso A la otra vida Dejando aquí Un testimonio Nada agradable Que va a afectar A su familia De manera Psicológica Significativa Ante la sociedad Porque a sus padres Dijeron que Por lo menos El padre de la menor De la jovencita De 18 años Nosotros no sabíamos Que ella tenía Ese tipo de montiñas Ni que salía De esa manera ¿Eh? Claro Había que Investigar más a fondo Para saber Si eso era cierto O no Había que investigar Si eso era cierto O no Por eso Por eso los padres Tenían que estar Muy atentos A lo que hacen Sus hijos ¿Recuerdan ustedes Que unos chicos Tomaron un vehículo Prestado de su mamá? Se montaron Como cuatro de ellos Andaban En San Francisco De Macorip Tomando alcohol Grabándose ellos mismos Con un nivel de alcohol En la sangre Uno dijo No Si me muero Hoy Ustedes saben Un accidente Pan Se murieron unos cuantos Creo que todos Pero dos de ellos Cuando van a darle la noticia A sus padres No pero mis hijos Están durmiendo aquí Y cuando van a la habitación La habitación vacía Hay que estar atentos De lo que están haciendo Nuestros hijos Para evitar Muchas veces Que las malas Mutillas Los lleven a hacer Cosas incorrectas Cosas incorrectas Y eran menores esos Eran menores Vamos a una pausa Y regresamos en breve Con nuestra Entrevista Con Miguel Florentino Jiménez Regresamos en breve Señores Coop El club Impulsa tu desarrollo En Coop El club Usted puede Conseguir financiamiento Para su iglesia Préstamos Eclesiásticos Préstamos Para colegios Préstamos Agropecuarios Préstamos Para personas Incluso Con más de 65 años De edad Préstamos Para comerciante Préstamos Para mejoras De vivienda Préstamos Para compra De equipos Y electrodomésticos Préstamos Para recuperación De crédito Préstamos Personales De consumo Cuentas De ahorro Certificado De depósito Fijo Y además Educación Financiera Así que Le invitamos A contactar A Coop Eclos Llamando Al 809-333-5273 Coop Eclos Al salir el sol El Coop Sigue trabajando Con eficiencia Y transparencia Siendo solidario En el presente Con gastos médicos Funerarios Capacitación Y la construcción De nuestra casa De acogida Y centro geriátrico En el Coop En el Coop En el Coop Ya son más De 5.000 Pensionados Y aumentando Constructor Cumpliendo Con la ley 686 Garantizas El futuro De tu trabajador Y el desarrollo De la nación Fondo de pensiones De los trabajadores De la construcción Más que pensión Más carreteras Para que nuestro país Siga progresando 4.180 kilómetros De nuevas carreteras Más caminos Para transportar La producción Servicio de protección Y asistencia vial Carreteras Más seguras Gobierno De la República Dominicana Siete años Trabajando Para mejorar Tu vida Recibimos al licenciado Miguel Florentino Jiménez Miguel es Un gran amigo Un gran político Que estuvo En las filas Del PLD Pero ahora Cuando se produjo Esta división Que Leonel Fernández Formó la fuerza del pueblo Él se fue a acompañar A Leonel Fernández Y en estos momentos Es un miembro Muy importante De este partido Pero además Es candidato Diputado Por la fuerza del pueblo En el municipio De Santo Domingo Nocte Florentino Bienvenido A Panorama Actual Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Inclusive no hacían No hacían ningún tipo De vida partidaria Pero nos sentimos a gusto Estamos trabajando Estamos fortaleciendo El partido Especialmente En San Domingo Norte Donde al día de hoy Tenemos en el caso De nuestros seis locales Establecidos Tanto en Villamella Sabana Perdida Huaricano Tenemos uno en Canaán Eso es en Punta de San Felipe Tenemos otro en la calle 28 De Villamella Otro frente a la escuela Esma Balaguer En Sabana Perdida En Lotes y Servicios Tenemos otro en Huaricano Otro en la Malvinas Que eso está en la educación Máximo Gómez Y otro en la hermana Mirabal O sea que estamos Pintados de verde Y ya abiertos Donde se está utilizando Para afiliar Y llenar Los formularios De inscripción De los nuevos miembros De la fuerza del pueblo Ya tenemos la directiva Municipal conformada De la cual yo soy parte De la dirección municipal Del partido Y hemos basado bastante Y esperamos que Una vez el PLE De salga del poder Aumenta de manera significativa La membresía Ya que muchos Se han tenido que quedar Por asunto de Preservar sus empleos De los cuales mantienen Su familia Y se mantienen ellos mismos Pero muchos tienen el corazón Con la fuerza del pueblo Con el presidente López Fernández Eso es lo llamado Los aguacateros Que son morados por fuera Y verde por dentro Pero realmente Santo Domingo Norte Es realmente Un bastión De la fuerza del pueblo En las primarias internas Del partido De la Nación Americana Allá ganamos Con alrededor De casi un 69% Al sector del danilismo Vi que recientemente Ya la Junta Central Electoral Aprobó Los nuevos símbolos De la fuerza del pueblo Y los colores Y los colores De ese himno Del partido Y todo eso Lema Himno Logo Y los colores De la fuerza del pueblo El himno es el mismo Anterior Del desprete de Sí es el mismo Del 14 de junio Del 14 de junio Rontino ¿Cuántos diputados Hay allá en Actualmente son Son siete Pero ahora Siete diputados 705 mil 159 habitantes Y electores 359 mil Y los que faltan Porque ese municipio Es muy grande Hay mucho espacio todavía Para ser diputado De electos ¿Con cuántos votos? Hasta con 5 mil votos Sí, pero va a depender De lo que gane el partido Sí, 5 mil votos El partido Es el que gana El partido Nosotros estamos trabajando Por lo menos Para conseguir De 15 a 20 mil votos Y ser el más votado Del municipio Del municipio Allá Sí ¿Qué apreciación tienes De la reciente encuesta Gallup Que Le da un porcentaje Al PRM Bastante elevado En contra del candidato Del PLD El Gonzalo Castillo Pero también Entre las mediciones Que se hacen Leónel Fernández Creo que alcanza Cerca de un 19% En la preferencia De la electorada ¿Qué apreciación tienes? Bueno, yo creo que Para un partido Tener 90 días De ser conformado Tenemos unos números Excelentes Eso quiere decir Que de aquí a mayo Vamos a tener Mucho mejor porcentaje Tengo entendido Que esos números De la encuesta Gallup No son los reales ¿Por qué? ¿No son reales? No, se dicen que Fueron un poco maquillados Pero la encuestadora Es la más seria Y la que la gente Más cree Pero es lo que Se oye En los corrillos En las calles Díganos El maquillamiento Si el término cabe Donde está el maquillamiento Es con relación A Gonzalo Castillo Y Leónel Fernández Ok ¿Cuánto? Porque Luis Si está bien posicionado Se dice que El porcentaje Que tiene Leónel Real Es un 32% Y el que tiene un 19% Es Al revés Está invertido Está invertido La encuestadora Mark Penn Él ha ido bajando La Mark Penn Dio un número De treinta y tanto Tanto para Luis Robinader Como para Gonzalo Castillo Eso tampoco es creíble Porque También está maquillado Sí porque Es difícil Que Gonzalo Que ha ido En decadencia Se mantenga Tan cercano A Luis Robinader Luis Robinader Tiene una simpatía Que ronda El 40 y pico por ciento Pedro Florentino Hay una cosa Que usted sabe Más que nosotros El que está en el gobierno Tiene el poder Tiene la fuerza Tiene el dominio Generalmente Lo que está en el gobierno Mire que Hipólico Mejía En la peor situación La peor situación En el 2004 La reelección Los bancos quebrados La crisis sin luz Está con 31% Entonces Aquí no hay Ni bancos quebrados Y la crisis de la luz No es tan tan Y este gobierno No sale tan Están valoradas Las encuestas Incluso De ahí no me mira Sale en la encuesta Con casi Un centímetro Entonces ¿Cómo usted me dice a mí? Y usted cree su número Pero Espere, espere Vamos a hablar Entonces usted me dice a mí Que está invertido Que el 931 Y Gonzalo Un 109 Es que Gonzalo Un candidato malo Sí Pero hay la fuerza Del Del gobierno Yo vi una encuesta Ahorita antes de venir De aquí La escuché En el camino Donde Daniel Mira sale con un 60% De valoración Su gestión de gobierno Sin embargo La Galo dice De manera Consecutiva En cuatro años consecutivos Que el 68% 68.3% De la población Dice que aquí No hay seguridad Sí Entonces ¿Cómo es posible Que aquí El crimen El delito La delincuencia Nos está Acropando Acabando Y siempre la población De manera sostenida Dice Que esa es la preocupación Mayor del pueblo Dominicano Correcto Va a tener un 60% De valoración Pero eso Eso es una contanta El gobierno Anda mal Pero el presidente Anda bien Significa una cosa La encuesta Puede todo así Pero el candidato No va a ser Daniel Medina Eso también Tampoco Así es Pero yo lo que veo Es que se está condicionando La conciencia Del pueblo Dominicano Para el fraude Que piensa montar Ahora El 17 de mayo Fraude La junta La junta Le ponía El partido político ¿Qué ustedes quieren? ¿Damos los resultados Compotar un 40% O damos resultados Dos horas después? ¿Qué dice La 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 Nosotros Que decimos Lo siguiente Si todos los países Desarrollados Del mundo Han desechado El voto Automatizado Nosotros somos los genios De la De la bolita del mundo Que queremos implementar Algo que los países Desarrollados Dicen que hay un riesgo De ser manipulado Ese sistema de votación Y cuando Lo vimos lo que pasó En Bolivia Por igual Entonces nosotros somos Tan genios Que nosotros Aquí no se va a manipular Una información Una data Entonces la fuerza del pueblo Se opone completamente A lo automatizado Exactamente Que sea manual Y ni siquiera Como que lo quieren hacer En una parte automatizada A otra parte manual Se oponen también Creo que pasa Nosotros hemos entendido Que cuando Viva mucha gente a votar Salía la cara Del candidato del PLD Tú por quitar la cara Del candidato del PLD Para buscar tu candidato Ya tú tirabas el voto Entonces nosotros Los dominicanos También tenemos Lo siguiente No nos gusta leer No nos gusta verificar Las cosas Mucha gente votaba Cogían el papelito Lo doblaban Y lo tiraban en la urna Pero no estaban votando Porque querían votar Entonces Ese sistema Automatizado Es muy vulnerable Y lo han dicho Los grandes expertos De muchos países Del mundo Entonces nosotros Si somos perfectos Que ahí no hay problema Pero a Leonel Le presentaron Previo a la A internet Le fue a la junta Le dijeron Demostrando el equipo Le dijo Si perfecto Todo está bien Él pidió que auditaran El software Él pidió que auditaran El QRR del sistema Él pidió Y todo fue negado También pidió Que se hiciera el conteo 100% De las boletas Que se metían en la urna Para verificarlo Con los resultados electrónicos Y tampoco Después dijeron Que iban a ser Un 20% Él pidió un 50% Un 20% Pero un 20% De manera Aleatoria Aleatoria Pero ya todo el mundo Sabía Cuáles eran Los centros de votaciones Que se iba a hacer Ese conteo Porque si sea aleatorio Usted hace las votaciones Entonces se reúnen Y ahí Entonces se selecciona Cuál colegio Se le va a hacer el conteo No previamente Porque entonces tú puedes Ir a manipular De esos centros de votaciones Y a manipular La data ahí Esto quiere decir Frentino Que entonces Las fuerzas del pueblo No confían En el proceso electoral No confían Entonces Pero van a elecciones Y no confían Bueno Porque tampoco Lo vamos a la cancha A nadie Lo que nosotros Tenemos que saber Es que las elecciones Es buscar los mecanismos De control Por ejemplo Ahora vienen Unos observadores De los Estados Unidos La embajada Va a estar encima de eso Y nosotros Lo que tenemos que estar Es vigilantes De que por lo menos Ese brazo No se llegue A su ejecución O de acá La intención La hay La embajada Porque pagó El calceo A los apagados A los apagados A los apagados Porque todo está bien ¿Cuándo fueron las elecciones? 6 de octubre ¿Verdad? 6 de octubre ¿Cuándo se hizo esa auditoría? Bueno, en estos días Ya se perdió El control de la custodia Dijo que no Dieron que no se perdió La custodia Claro que sí Bueno Bueno Florentino Estás en Santo Domingo Norte Fuerza del Pueblo Eres candidato A diputado ¿Manejas algún número De la preferencia Que tiene la Fuerza del Pueblo Allí Y también los números Que te favorecen? Fíjate Lo otro que tenemos Es seguridad y garantía De nosotros Todos vamos a ser diputados Hay una efervescencia Con la Fuerza del Pueblo De hecho nosotros Hemos visitado sectores Casa Dirigentes Políticos Religiosos Y cuando decimos Que vamos con la Fuerza del Pueblo Dice Lo voy a apoyar Porque usted está con el líder Usted está con Leonel Fernández Lo vamos a apoyar ¿Primera vez que vas como candidato? No, no No, cuando fui peledeí Precandidato Peledista fui precandidato Precandidato Exactamente Pero Florentino Toda tu vida política La has hecho en Santo Domingo Norte Toda la vida Sí ¿Cómo te reciben Te reciben los peledeístas Bien Que están todavía en el PLD Ahora que vas como pueblista Me están apoyando muchísimo Inclusive me llaman privado Para decirme que independientemente De que se hayan quedado en PLD Que cuando yo fui Peledeísta Me maneje muy bien Con los compañeros Que tengo una obra hecha Tanto en las comunidades Como en el partido Y que yo lo que están viendo Es un amigo Ellos están viendo figuras No están viendo partidos Porque nadie quería Que se viera el PLD Pero de arriba lo decidieron Y muchos de los que se han quedado Son en Santo Domingo Norte Son leonelistas Pero por condiciones De que tienen su empleo Siguen estando en el partido Pero son leonelistas Porque Leonel siempre ha ganado Allá de manera abrumadora Abrumadora Carlos Guzmán Un gran ejemplo Era el candidato De los otros alcaldes René Polanco Era del danilismo Se metieron cuatro ministros Se metió todo el poder Del estado Y nosotros ganamos Con un 69% El candidato alcalde Carlos Guzmán Va por el PLD Por el PLD Por el PLD Sí, porque ganó Sí, porque ganó La primaria Sí, ganó Fulentino Y eso te gana como Diputado ¿Qué tiene en mente? ¿Algún proyecto de ley? ¿Alguna iniciativa? Nosotros queremos enfocarnos En el desarrollo socioeconómico De Santo Domingo del Norte Yo creo que A pesar de que nosotros Tenemos un metro Tenemos un teleférico Tenemos un aeropuerto Una ciudad de la salud Nos hemos quedado rezagados En la gente Que es el activo Muy importante Tiene cualquier sociedad del mundo ¿En qué sentido? En que estamos Con un cordón de miseria Todavía en Santo Domingo del Norte En los huaricanos Utilizan letrina Utilizan piso de tierra En los huaricanos En los huaricanos Porque ahora es prácticamente El centro de Santo Domingo del Norte Sí, pero ahí tú tienes Por ejemplo El sector de Ponce Tienes el sector de la mina Tienes Jacagua Tienes Locazabe Que ahí es una miseria extrema Nosotros tenemos también Un 48% De nuestro territorio Que es rural Que todavía gente No tiene ni siquiera Energía eléctrica Actualmente Actualmente Y estamos a poco paso de ahí En Santo Domingo del Norte Ni siquiera tenemos ascensores Un edificio con ascensores No tenemos Lo único de los ascensores ¿Cómo es la cosa? No hay ascensores No, porque no hay edificaciones De cinco pisos Todas son de cuatro pisos Hacia abajo Entonces Lo único de ascensores Lo tiene el metro Y el segundo ascensore Lo tiene el alcalde De Santo Domingo del Norte Para llegar a su despacho Espera, espera Entonces Allá ¿Cómo fue? Así es Nada más Dos ascensores En el municipio entero En el municipio entero Dos ascensores Pero algo peor es Que ninguna cadena De comida rápida Está en el municipio En estos días Se puso Una pizza Lídica Esa es la única En estos días Inaguró una sucursada En la bomba chel De la coma Lavando oro Pero allá no hay Un Burger King Un McDonald's Un Pizza Hut Un Pizza Ni que era un picapollo Victorino Pero a Florentino A Santo Domingo Oeste Le costó muchos años De leer esas cadenas Allá Está bien Pero Santo Domingo Oeste Y Santo Domingo Oeste Se hicieron municipios En el 2002 En el 2002 Igual en los dos Y ya hay de todo Y aquí no tenemos Nada absolutamente ¿A qué se debe Eso Florentino? Allá lo que se debe Es que los políticos Especialmente Los diputados Y los alcaldes Que hemos tenido Se han enfocado Más en obras sociales De dar una canatilla Una recetica O sea Da cosita Agistencialismo Exactamente Y el populismo Entonces no se han enfocado En hacer un plan de desarrollo 10, 15, 20 años Del municipio Incentivando La inversión De empresarios Locales Inclusive extranjeros Para crear fuentes De empleo En el municipio Nosotros tenemos Ahora mismo La circunvalación Una arteria Que une El este El norte Y la provincia Pero también Une los dos principales Puertos Que es el de Caucedo Y el de Jaina Oriental Nosotros queremos Declarar esa zona Zona industrial Para que esas grandes industrias Se muden a nuestro territorio Y eso va a generar empleo Arrancó ya la circunvalación Ya arrancó Sí, eso es un paso Un ratito Pasa por ahí Y eso piensas promoverlo Desde la Cámara de Diputados Claro Y también incentivo Para que inviertan Los inversionistas Porque pasa La mayoría de los inversionistas Dicen que ya no invertimos Porque no hay la capacidad De Mano de obra No, no De demandar Bienes y servicios Ok Pero sin embargo Nosotros hemos crecido De una manera exorbitante Con unos residenciales Que han hecho los pisos Que son Inmensos Ayer se han hecho Más de 6.000 o 7.000 Apartamentos De clase media Que sí tienen la capacidad De demandar Eso y servicios Por las acogos Sí, pero tienen que venir A la Colombia Que sí en la Colombia Han puesto muchos lugares Interesantes O venir al Distrito Nacional Entonces Santo Domingo del Hotel Se ha convertido siempre En un hotel La gente sale en la mañana Dormitorio En la noche En la noche regresa a dormir Un tapón para salir Un tapón para entrar De vehículo Lo que producen Lo gastan en el distrito Si nosotros Tuviéramos Mano de obra Y las condiciones Para que la economía Circula dentro del municipio Comenzamos a salir De un cordón de miseria Porque la gente Ya tiene la capacidad Adquisitiva De adquirir Bienes y servicios Aunque es un tema Ya del alcalde El vertedero Duquesa No es una limitante Para el desarrollo Allá Ahí también Nosotros estamos pensando Porque eso tiene que ser Algo combinado Congreso Gobierno dominicano Y la alcaldía Nosotros hemos convertido El vertedero duquesa Como un mal Yo lo veo Una fortaleza El tener el vertedero duquesa Es una fortaleza Para el municipio Porque Si creamos Un sistema de reciclaje De un verdadero reciclaje Se instalarán industrias Del plástico allá Que servirán Para hacer Materia prima Para la exportación Aquí están los chinos Comprando plástico Empacándolo Y mandándolo para China Y después de China Vienen para acá En productos Entonces si nosotros Si nosotros podemos Crear industrias De reciclaje Podemos producir La materia prima De plástico Para el consumo local Y para la exportación Y ya eso es fuente De empleo también Y una economía Sostenible en el tiempo Para el municipio De Santo Domingo Bueno proyectos Bien Entonces Hay muchas cosas interesantes Que se pueden hacer En Santo Domingo De mi parte Mucha suerte Muchas gracias Finalmente Motiva a tu gente A votar Primero en la municipal Y luego Las congresuales Bueno yo lo que Llamo al municipio De Santo Domingo Norte Ver a quienes Vamos a elegir Como sus autoridades Nosotros estamos En la época digital Donde por las redes sociales Usted ha investigado Cualquier persona Cuál ha sido Su página de vida Tenemos que comenzar A cambiar El comportamiento En la política En el pueblo dominicano Para que así Podemos elegir Lo mejor Yo he dicho Nosotros hemos salido Del analfabetismo Pero a mí El analfabetismo Pejor que tienen Los dominicanos Es de la conciencia Y conductual Nosotros estamos Con mucha modernismo Mucha tecnología Sin embargo En las calles No se puede andar Porque se ha perdido La decencia Se ha perdido La cortesía Una persona Va a cruzar Una calle Y los conductores Aceleran Para que no cruce Nadie se detiene Andar en la calle De la República Dominicana Es lo más Estresante Que puede haber Y yo creo que Nosotros vamos a comenzar A cambiar La forma de actuar Y de ver la política No ver el puestecito No ver Que aquel amigo mío Vamos a leerlo mejor Para tener un mejor país Gracias Luis Frentino Muchas gracias Te deseamos todo El éxito del mundo Usted lo merece Gracias a usted Por la oportunidad Sé que eres un trabajador Que asiste A los más necesitados En esa comunidad Así es Así es Bueno Muchas gracias Gracias a usted Vea de lunes a viernes Desde las 6.30 de la mañana Un compendio De las principales informaciones Nacionales e internacionales Comentarios e entrevistas En El Periodista TV Con Edwin de la Cruz Por Telecanal 28